y el urbanismo de América, y por su asociación con sucesos y hechos de trascendencia universal. Al cruzar la calle, a la derecha, tenemos el Hotel Francés, y a la izquierda, la Embajada de México. Ambos edificios son del siglo XVII. Destacaremos que son un ejemplo de la arquitectura española original de la ciudad, con ventanas y balcones muy pequeños. Las casas que siguen al hotel son una muestra de la influencia de Francia en el periodo en el que gobernó en este territorio. Los balcones amplios, con pisos de madera, calados tipo gingerbread adornando los techos y con barandillas de hierro por lado, cambiaron las fachadas austeras de las casas coloniales y se convirtieron en característica del caribe. Los subdivisivos tienen Kurtzitter yальные hormonas altas urbanas. La cantidad de lasaguas courtes de palestina es России